¿Qué es la terapia MRI de Palo Alto? Es un enfoque de terapia breve fundado en el año 1968 por Don De Jackson, quien anteriormente había creado el grupo del MRI en 1959. Esta terapia se centra en cada una de las respuestas que la familia y el paciente han utilizado para resolver la situación sintomática, pero que no han sido eficaces. Duración. Es una terapia breve en la que solo se plantean 10 sesiones, es decir, una semanalmente. Evaluación. Durante el proceso de evaluación, el terapeuta se enfoca en conseguir una explicación concreta al problema y reconocer las conductas que ha realizado el paciente para solucionar su inconveniente. Para esto, el terapeuta realiza una serie de preguntas fingiendo no poder entender lo que el paciente explica. Un ejemplo de esto es el pedir que el problema sea explicado con un ejemplo. Intervención. La intervención de esta terapia surge al finalizar la entrevista y se basa en motivar tanto al paciente como a la familia para que realicen en su casa una serie de actividades que vayan disminuyendo el problema. La teoría del cambio. Esta teoría comprende dos cambios. En el primero se busca modificar las soluciones que fueron intentadas anteriormente y fracasaron, mientras el segundo propone que se crean nuevas estrategias para solucionar o reducir el conflicto. El objetivo de esta teoría es alcanzar el segundo cambio. Metas y estrategias terapéuticas El tratamiento terapéutico es guiado por el terapeuta y los pacientes en busca de alcanzar los objetivos de la consulta. Esas estrategias son Primero, se plantean los objetivos por cumplir en el tratamiento y se usan como base para evaluar los cambios que ha tenido el paciente. 2. Se elige un cambio mínimo que a su vez genere otro tipo de conductas que formen parte de las soluciones planteadas para la intervención terapéutica. Por ejemplo, el terapeuta pregunta ¿Qué es lo que usted consideraría como primera señal de que ha ocurrido un cambio significativo, aunque sea pequeño? 3. El terapeuta crea una nueva estrategia por medio de la cual le pide al paciente que realice acciones completamente opuestas a las que venía implementando hasta entonces. Por ejemplo, si el intento de solución consiste en exigir obediencia, la intervención debe orientarse a exigir desobediencia. 4. Se toma en cuenta la actitud del paciente respecto al problema y el proceso de intervención, con la intención de convencerlo a que utilice las sugerencias planteadas por el grupo terapéutico. 5. El terapeuta debe asumir una posición igualitaria e incluso inferior frente al paciente y la familia, con el fin de evitar que estos generen resistencias al momento de desarrollar el proceso terapéutico. 6. Intervenciones específicas 6. Existen 5 intervenciones estandarizadas. 7. Forzar algo que solo puede ocurrir espontáneamente. 8. Para esto, el terapeuta sigue dos pasos esenciales. 9. Le sugiere al paciente que debe provocar el síntoma de forma voluntaria, permitiéndose sentirlo, de manera que en la próxima entrevista este describa minuciosamente aquello que experimentó. 10. Le pide al paciente que entrene para que logre dominar definitivamente estos síntomas, explicándole que el primer paso del proceso de aprendizaje se basa en generar el síntoma. Este tipo de intervención puede ser utilizado en problemas como insomnio, tics, dolores de cabeza, rendimiento sexual o tartamudeo. 10. Dominar un acontecimiento temido aplazándolo Durante el proceso de intervención, el terapeuta expone al paciente al problema, controlando los sucesos que se pueden generar para evitar que el paciente domine por completo dicho conflicto. 11. Llegar a un acuerdo mediante coacción Este tipo de intervención se aplica en situaciones en donde los padres intentan controlar la conducta de sus hijos conflictivos. El principal objetivo se basa en que los padres tomen una actitud de inferioridad llamada sabotaje benévolo, pues se cree que al suprimir la actitud dominante va a desaparecer la conducta que produce la rebeldía del hijo. 4. Conseguir sumisión a través de la libre aceptación Se busca obtener una respuesta espontánea del otro que corresponda a las expectativas propias. Esta postura defiende la necesidad de realizar peticiones directas siempre y cuando la persona que vaya a cumplir esta petición lo haga de manera voluntaria y cómoda. 5. Confirmar las sospechas del acusador mediante la autodefensa Este método de intervención pretende evitar las recriminaciones y justificaciones, brindando la posibilidad de dominar voluntariamente la conducta problemática a través de la simulación del síntoma por parte del paciente. 6. Intervenciones generales Se utilizan en aquellos casos en donde las intervenciones específicas no cumplen con el resultado esperado o es necesaria una indicación adicional. Las más relevantes son 7. No apresurarse Se utilizan las siguientes situaciones Con pacientes que se esfuerzan demasiado en vencer el problema debido a que si su esfuerzo disminuye, sus síntomas se aliviarán Con pacientes que presionan al terapeuta para que desarrolle una acción curativa inmediata Al observar mejorías, el terapeuta tendrá que recordarle al paciente y su familia que los cambios paulatinos son mejores que los que se dan de manera rápida. 2. Peligros de una mejoría Esta intervención es de gran utilidad cuando el paciente no cumple con el ejercicio que se le había asignado en la consulta previa o en casos donde se presenten síntomas de ansiedad. 3. Un cambio de dirección Sucede cuando el proceso de intervención no ha generado los cambios propuestos El terapeuta decide cambiar de dirección explicando que no ha tomado el camino correcto o ha tomado la opinión de un experto que le aconsejó reformar el estilo de terapia. 4. Cómo empeorar el problema Se utiliza cuando en las últimas sesiones no se evidencian cambios Por lo cual el terapeuta le expresa tanto al paciente como a su familia que el equipo de trabajo y él no encontraron una solución para el problema pero sí hallaron los factores que lo podrían empeorar. Posteriormente, el terapeuta hace un recuento de las soluciones que la familia ha puesto en práctica para mejorar el problema Esto le da a la familia un papel activo en el cual ellos tomen el control de la situación No es recomendable juzgarlos por no haber podido solucionar el problema pues esto añadiría una carga más